En un callejón de madrugada Se dio la cita pa' que aparezca Raúl Quintana Y no fue así Dicen que dicen que nunca más lo vieron salir Se dio a la fuga del callejón Por la trasera pa' que la cara ya no lo viera No merecía Que lo metieran si lo agarraba la policía Lo culparon sin razón legal Arrañada fue la sentencia final En un callejón de madrugada Era la cita que no esperaba Por un delito que no cometió Y va a perder su libertad De madrugada De madrugada Era la cita que no esperaba Sin libertad Sea pobre o sea rico mendigo La verdad no tiene nada De madrugada Era la cita que no esperaba Lo fundieron con Pancho Malandro Pedro Navaja Y Juanito Alibaba En un callejón de madrugada Era la cita que no esperaba En su mundo Mujeres fumada Ay, caca Mucha mañana Música 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 No merecía mirar el sonar rara Muchachos, si yo me porto bien Mira la ley como me paga ¿Quién te manda a caminar Al callejón de las siete puñaladas Era la cita que no esperaba Donde y donde Donde la vida no vale nada Era la cita que no esperaba Se fue No merecía mirar el sonar rara No merecía mirar el sonar rara